Bueno, ahora vamos a hablar con lo que está en boca de todos en medio del espectáculo, comenzando por Cardi B, quien decidió acabar con las especulaciones sobre los motivos de su divorcio del rapero Offset. La cantante hizo una transmisión en vivo en Instagram donde tiró por el suelo los rumores que la verdadera razón por la que supuestamente había puesto la demanda de divorcio era por las infidelidades de Offset y que, supuestamente también, ya el cantante hasta estaba esperando un bebé por fuera del matrimonio. Según Cardi, todo esto son mentiras y simplemente está harta de discutir a diario con su marido.